Señor mío y Dios mío, me postro ante ti con un corazón agradecido y lleno de amor. Te alabo y te bendigo por este nuevo día de vida, por la salud que me permite disfrutar, por la oportunidad de caminar, reír y luchar. Gracias Señor por mostrarme que tu voluntad es que viva en función de otro. Que dé generosamente y sirva con dedicación y gusto. Mientras duermo, te pido que bendigas a aquellos que esperan de mí, que están convencidos de que puedo ayudarles. Dale Señor tu misericordia, tu amor, tu salud y tu prosperidad. Hazle sentir que eres el Dios que nunca les deja. Señor, te amo y confío en ti, por eso me acuesto a dormir seguro de tu bendición y de tu amor. Protégeme mientras duermo y recupera todas las fuerzas invertidas hoy. Gracias también por cuidarte los míos, aquellos que siempre pongo en tus manos para que los protejas. Señor, Dios de la misericordia, me acerco a ti con fe y confianza, buscando la liberación de todo peso y carga. Quiero descansar plenamente en tu presencia, sentir tu paz y tranquilidad. Libérame de todo temor, ansiedad y preocupación. Libérame también de la opresión del enemigo, de las cadenas que me atan. Llena mi corazón de tu amor y de tu luz. Renueva mi espíritu y restaura mi alma. Señor, quítame cualquier mal sentimiento que haya en mí. Dame la sabiduría para caminar en tu voluntad. Danos también la gracia de superar todas las pruebas. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis seres queridos. Protégelos y guíalos en tu amor. Señor, escucha mi súplica y haz que tu paz y tu amor me envuelvan. A ti confío mis planes de mañana y me entrego a tu guía y a tu providencia. Y ahora te invito a ti a escuchar la palabra de Dios. Salmo 30 Cambiaste mi luto en danzas. Yo te alabo, Señor, porque me has librado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor Dios mío, a ti grité y me sanaste. Tú, Señor, me libraste del abismo. Me reanimaste cuando estaba a punto de morir. Canten al Señor, fieles suyos. Den gracias a su santo nombre. Porque su enojo dura un instante. Pero su bondad, toda la vida. Por la tarde nos domina el llanto. Por la mañana todo es alegría. En mi prosperidad yo pensaba, no fracasaré nunca. Tu bondad, Señor, hizo de mí una fortaleza inaccesible. Pero te escondiste y quedé desconcertado. A ti clamo, Señor. A ti, Señor mío, te suplico. ¿Qué ganas con mi muerte? ¿Con que yo baje a la tumba? ¿Te daré gracias, el polvo o anunciará tu fidelidad? Escucha, Señor. Ten compasión de mí. Señor, ven en mi ayuda. Tú cambiaste mi luto en danzas. Me quitaste la ropa de duelo y me vestiste de fiesta. Por eso te canto sin descanso. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora y por siempre. Amén.